Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Aquí mando yo! ¡Unsanos malvados! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!